Bueno, si bien la atención primaria ha sido centro, como decíamos, de todo el accionar en la primera etapa y en este inicio de la segunda de las transformaciones en el sistema de salud, la red hospitalaria cubana también es parte integrante de estas transformaciones. ¿Cómo se ha ejecutado? ¿Hacia dónde ha estado dirigidas las transformaciones? ¿Qué importancia tiene el sistema hospitalario dentro de nuestro sistema nacional de salud? Sobre eso quisiera hablar ahora con la doctora Carmen Rosa Martínez Fernández, jefa del Departamento de Hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo han enfocado las transformaciones en la red hospitalaria cubana, doctora? ¿Cuáles han sido los pasos que se han venido ejecutando? ¿Cómo el proceso inversionista también está presente en nuestras instituciones hospitalarias? ¿Y cuáles son los resultados que se pueden palpar ya de estas transformaciones? Bueno, muy buenas tardes a ustedes, Randy, y a todos los televidentes. Y yo estoy segura que nuestro pueblo en general está siguiendo muy atentamente esta información que es tan valiosa para nuestro país. Este proceso de transformaciones que los compañeros que me antecedieron se expresa en la red hospitalaria cubana en una mayor organización. Esa organización en la red hospitalaria cubana está en función, primero, de lograr mayor eficiencia en nuestras capacidades instaladas. Si en un hospital determinado tenemos 10 salones de operaciones y la demanda quirúrgica es suficiente o se satisface con 8 salones, nosotros ponemos a funcionar sistemáticamente 8 salones y 2 pasamos a la reserva, que en un momento determinado por un accidente, un evento epidemiológico determinado puedan activarse. De igual forma, una habitación donde pueden existir 6 camas, pero hay 4, existen 4, porque la demanda de las camas de hospitalización por el uso eficiente de la cama, un indicador de calidad hospitalaria, sean 4 camas. Eso da más espacio, más confort para el trabajador, para el paciente, para el acompañante. Con todo este proceso y este uso de capacidades instaladas, se ha decidido en esta etapa una clasificación de nuestros hospitales. ¿Cuántos hospitales tenemos en el país hoy? El país tiene en estos momentos, y se mantienen, 152 hospitales y 16 unidades de subordinación nacional que tributan a la asistencia médica. Estos 152 hospitales y 16 unidades de subordinación nacionales, lo que nuestro pueblo conoce como institutos, se mantienen en este proceso. Esta clasificación que se ha producido en nuestros hospitales va de un nivel, un primer nivel de menor complejidad a un tercer nivel de mayor complejidad. Todos nuestros hospitales en pantalla tienen la distribución porsexual de lo que representa en cada nivel el estimado de hospitales que se encuentran en cada nivel. Todos los hospitales no pueden realizar las mismas actividades ni los mismos procederes. Los hospitales tienen que estar diseñados de acuerdo a su complejidad, a su número de camas, a sus medios diagnósticos disponibles, a la población que atienden, al cuadro de salud donde se enclava ese hospital de la población que atiende. Y a partir de esa clasificación, nivel 1 de menor complejidad a nivel 3 de mayor complejidad, entonces se inserta el concepto de regionalización asistida. ¿Qué es el concepto de regionalización asistida? Es la capacidad que tiene nuestro sistema de permitir el tránsito por todos sus niveles de complejidad de un paciente que necesite por su problema de salud resolver su problema de salud en determinado nivel, que pueda tener solución su salud o su recuperación en determinado nivel de salud. Esa es la fortaleza de nuestro sistema, que es gratuito, que es nacional, que es público, es accesible. Si fuera privado no pudiera entrar en una instalación y a otra poderse brindar asistencia. Hoy cuando preparábamos la mesa, Randy, comentábamos que un ejemplo clásico de regionalización salió en la prensa de hoy, en el Juventud Reverde, donde una familia le daba las gracias al sistema porque un bebé que nació en las Tunas, en el hospital Ernesto Che Guevara, con una cardiopatía congénita compleja, fue transitando por todo nuestro sistema de salud y llegó al cardiocentro William Soler. Y la familia le daba las gracias al sistema por haber permitido que celebraran el año a su hijo. Qué regocijo para ese equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos del cardiocentro William Soler, que pudo salvar esa vida y qué felicidad para esa familia que tiene hoy en su casa ese niño correr. Hay otros múltiples ejemplos de regionalización asistida, con intervenciones quirúrgicas complejas que requieren de un mayor nivel, de una mayor tecnología, con otras múltiples patologías que la población pueda acceder a nuestros servicios. De igual forma, como plantearon nuestros compañeros que me antecedieron en la información, también los hospitales se preparan para la atención geriátrica. En este proceso de transformaciones hemos incrementado 48 nuevos servicios de geriatría que ya totalizan 954 camas, aproximadamente una cama cada 2.000 adultos mayores de acuerdo al lugar donde se encuentra enclavado nuestro hospital. Pero también se prepara para nuestra primera causa de muerte hoy, que es la atención al cáncer, con el advenimiento de un grupo importante de tecnología, digamos el acelerador lineal intraoperatorio, donde ya se da la primera dosis de radioterapia en el transoperatorio directamente en la lesión. Próximamente debemos poner en marcha un PET-CT. Este es un equipo que se dedica a hacer estudios tomográficos más específicos para los pacientes, las personas que adolecen de patologías malignas. O sea, todo este desarrollo tecnológico viene aparejado al desarrollo y a la calidad de la atención en la red hospitalaria. Que se enfoque el trabajo del sistema de salud en el método clínico no quiere decir que se abandone el uso de las tecnologías, sino que se va a optimizar ese uso de las tecnologías. ¿Es así, doctor? Tienes razón. No se abandona el uso de las tecnologías, se optimiza, se utiliza cuando realmente se tenga que utilizar. Pero no podemos abandonar como profesionales del sector que somos el método clínico, el enfoque clínico epidemiológico en la atención a la enfermedad del individuo o de la familia. Y que realmente un examen físico, un interrogatorio, no va a sustituirse nunca con una tecnología. Esa es la primera parte de nuestra... En ese mismo camino y en el propósito que se señalaba aquí, de que el sistema sea quien encauce la atención de salud de un paciente, ¿Cómo se trabaja precisamente para que el paciente que lo necesite tenga acceso a esa tecnología, tenga acceso a una tomografía axial computarizada o tenga acceso a otro tipo de tecnología necesaria para poder saber cuál es la enfermedad que tiene? Es una responsabilidad institucional garantizar el tránsito del paciente por todos los niveles de nuestro sistema de salud. Que evidentemente y desgraciadamente a veces no sucede así. Porque cuando un paciente se ve en un hospital donde no tiene un servicio tomográfico, que existen, están, ese hospital tiene el deber con su médico de asistencia, su organización hospitalaria tiene que garantizar la cobertura tomográfica que necesite ese paciente en un nivel superior de atención. Y es una responsabilidad institucional. Y en ese aspecto tenemos que seguir trabajando y trabajar muchísimo para que nuestra población sienta la satisfacción plena de los servicios que prestamos. Como nunca antes el desarrollo tecnológico en la red hospitalaria cubana se inserta en nosotros para este año 48 millones de CUC destinados a piezas de repuesto, 43 millones destinados a reposición de equipos. Y cuando hablamos de reposición de equipo, hablamos del equipo de mayor calidad, de mayor tecnología y de mayor resolutividad, que garantice realmente un diagnóstico certero, oportuno y un uso adecuado. Esto no quiere decir que abandonemos para nada el método clínico, como lo habíamos dicho anteriormente. Inmerso también nuestra red hospitalaria cubana en un proceso inversionista. Proceso inversionista de reparación, mantenimiento, que podemos poner múltiples ejemplos. Hospitales Amalia Simón y de Camagüey, Manuel Ascunce, hospitales en Santiago de Cuba, en la misma capital, en La Habana, el Calisto García, el Miguel Enrique, el Julio Trigo. Son hospitales que han tenido un fuerte proceso inversionista de reparación, mantenimiento y que seguimos. Qué importante es que cuidemos esa inversión, que cuidemos esa reparación y que seamos capaces de mantener la disciplina hospitalaria, que seamos capaces de pensar que el hospital tiene una organización interna, que tiene un reglamento de hospitales vigente y que el hospital tiene sus horarios de visita. Hay que entrar al hospital cuando se permita, no es un acceso libre. Tenemos que pensar hasta la forma de vestirnos para entrar en una unidad hospitalaria. Hay imágenes que se transmitían recientemente en el programa Cuba Dice, donde instalaciones hospitalarias que han sido reparadas, que han sido puestas en beneficio de nuestro pueblo, y sin embargo, esas imágenes demostraban cuánto, qué mal se han utilizado, de qué manera se han deteriorado instalaciones. Son esas imágenes que ustedes están viendo, que nuestros colegas de Cuba Dice pusieron en el noticiero nacional de televisión, y que demuestran que no solo puede ser que el Estado ponga en función del sistema de salud los recursos necesarios, que se trabaje porque mejoren nuestras instalaciones, y nuestro pueblo no es capaz de cuidar esas instalaciones. Yo creo que también ahí está el llamado de alerta a nuestro personal de salud, a utilizar más eficientemente esos recursos que se ponen en sus manos, pero a nuestro pueblo, que es el que utiliza esos recursos, también a que se usen de una manera adecuada. Esas transformaciones, esas inversiones, también en el sistema hospitalario, doctora, ¿van encaminadas a mejorar también las condiciones de trabajo del personal de salud? Sí, van encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de las habitaciones destinadas a los descansos de las guardias médicas, mejoran ostensiblemente a que se tenga una sala con mejor confort, un espacio para discutir pacientes, para discutir casos, un espacio para escribir historias clínicas, un espacio que nos permita hacer ciencia, discutir colectivamente un diagnóstico, una enfermedad rara, hacer una discusión colectiva de un paciente con larga estadía. O sea, todos esos espacios se permiten y son necesarios para el mejor desenvolvimiento de nuestros profesionales en la red hospitalaria, y sobre eso se está trabajando, y se está trabajando de forma muy organizada, se está trabajando de forma muy coherente, y se está trabajando, se avanza muchísimo en este aspecto. Es un beneplácito que la red hospitalaria cubana está recibiendo en estos momentos. De igual forma, este proceso de transformaciones, a lo que se refirió el doctor Emilio en su intervención anterior, las interconsultas de los médicos radicados de las especialidades médicas en nuestros hospitales que se trasladan a la atención primaria. Esto tenemos que seguirlo trabajando, esto se deterioró muchísimo en un momento por problemas de transportación, pero esto lo tenemos que retomar. Tenemos que seguirlo trabajando porque esa es la solución de que nuestra población, los problemas de salud, en un 70-80% de los problemas de salud de nuestra población deben quedar resueltos para la atención primaria. De igual forma, las guardias médicas de nuestros profesionales, de nuestros médicos, ¿por qué no poner a descansar un médico, un profesor, un especialista, y que se localice, se solicite su servicio cuando sea necesario? Eso se organiza, siempre que las condiciones lo permitan, que la especialidad se pueda destinar a esto. Y realmente no es una preocupación para nuestro pueblo que exista nada que pueda demorar una atención médica urgente o emergente porque estos profesionales no estén. Eso se organiza y hay un descanso, ¿por qué no?, para un uso más racional de nuestros recursos humanos que ese día de mañana el té médico puede dar conferencias, pasar visitas, si es un cirujano puede operar. Y entonces en un momento determinado está descansando para que sus pacientes puedan tener acceso a él de una forma más descansada, más... No es que el especialista no va a estar a la disposición, es todo lo contrario, sino que se va a ser utilizado más eficientemente. Más racionalmente. Por lo tanto, en este periodo podemos decir que en los últimos tres años la red hospitalaria cubana ha resuelto el problema quirúrgico de más de un millón de personas. Y hemos logrado... ¿Cada año? Cada año. Y hemos logrado que prácticamente nuestros salones de operaciones, como promedio, realicen más de cuatro intervenciones quirúrgicas por salón. Eso es una muestra de eficiencia de esa capacidad instalada y de ese equipamiento que forma parte del salón. Y realmente seguir trabajando con los hospitales, seguir logrando satisfacción plena de nuestra población con la red hospitalaria cubana, buscar la forma de que cada hospital haga lo que debe hacer con su desarrollo tecnológico, con sus servicios, con su organización interna. Si nosotros logramos que la población, los problemas de salud de la población se resuelvan en la atención primaria, realmente las consultas externas de nuestros hospitales deben reducirse, las consultas de cuerpo de guardia deben reducirse, porque el hospital tiene que quedar para lo más complejo, para lo que requiere mayor tiempo, para el no diagnóstico, y de esa forma creemos que la red hospitalaria cubana va a ser cada día superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!